La instalación de fibra óptica que se está realizando en el Cantón Palora permitirá a los usuarios tener servicios de líneas telefónicas e internet, indicó Edwin Barba, gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Una fibra que estaba consensuada con el fin de dar última tecnología a este cantón, dado que tenemos alrededor de 1.500 específicamente en lo que es telefonía y alrededor de 400 clientes en lo que es internet. Este cantón va a tener última tecnología y por lo tanto nosotros creemos que con esta ampliación y con esta cobertura que vamos a tener, el Cantón Palora va a estar servido como en otras poblaciones a nivel nacional y a nivel de la provincia. También en el sector del obrero se ampliará el servicio en este mes de octubre. Entró en operación a finales de octubre la nueva ampliación que tenemos en el barrio obrero, en el sector de las Américas, en los distritos 17, 18, 19 y 20, con la ampliación de 400 líneas y con la ampliación de 200 puertos de internet. El titular de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Pastaza se refirió a los proyectos de infraestructura para dar un mejor servicio a la ciudadanía tanto de Pastaza como de Palora. Estoy ya con los proyectos de consultoría para la construcción de los edificios. Aquí ha ganado una empresa, Ingenieros Pastaza, quien ganó el proceso de consultoría para poder construir el edificio matriz de aquí, la ciudad de Puyo, con un edificio con toda la tecnología, con cuatro pisos, con todos los servicios electrónicos que se necesita al momento para tratar de poder descongestionar el CIS de Puyo y las oficinas administrativas que prácticamente ya nos alcanzan. De la misma manera está en esta consultoría el edificio de Palora, perdón, un edificio, un nuevo CIS en Palora, una nueva infraestructura para lo que es la obra de infraestructura en telecomunicaciones. Y de la misma manera la construcción de la nueva bodega acá en el Cantón Mer, una bodega para todos los materiales que tiene la CNT. La infraestructura que se construirá en Pastaza es de cuatro pisos, equipada con tecnología de punta y se prevé que a mediados del próximo año esté en operación esta infraestructura, dijo Edwin Barba, gerente de la entidad. Tiene un ascensor, va a funcionar con un nuevo CIS, con centros integrados de experiencias en lo que es DTH, en la móvil, internet equipado y todo lo que es móvil específicamente es un proyecto que tenemos para lo que es telefonía móvil y lo que es internet móvil. De la misma manera iba a funcionar todas las áreas administrativas, la área comercial y la área de estado. Aquí en este edificio se va a quedar la parte técnica. El costo de este edificio es aproximadamente de un millón cien mil dólares que cuesta la construcción de este edificio. Estamos ahorita realizando la consultoría, quien para el mes de enero, de acuerdo a la planificación realizada con el consultor, nos entregará todos los presupuestos y toda la planificación de obra para nosotros en el mes de febrero lanzar el portal. Este edificio deberá ser construido más o menos para julio, agosto debe estar ya operativo para dar el servicio a la ciudadanía de aquí, de la provincia de Pastaza. La ampliación de la infraestructura obliga a contar con más talentos humanos, especialmente en la parte comercial, indicó Edwin Barba. Si yo tengo otros CIS, voy a aperturar cajas, voy a aperturar ventanillas, voy a aperturar centros de experiencia, en donde nosotros tenemos que ampliar ahí la cobertura, tanto para cada una de las, la parte comercial, y obligatoriamente necesitamos incrementar también personal para poder atender a nuestros clientes. Tito Pinta, Zona Visión, Es Noticia.